Pepe Aguilar defiende a Cristian Nodal y da un fuerte mensaje Tras el escándalo que el cantante de música regional se encontró protagonizando por una demanda de fraude contra sus padres por los derechos de autoría de su música con la disquera de Universal Music, el líder de los Aguilar ha salido en su defensa El famoso Pepe Aguilar ha dado la cara con fuerza a la joven promesa de la música, el aclamado por muchos Cristian Nodal y sus padres ante el problema legal que han estado llevando desatando además unos rumores que dicen que Ángela Aguilar es su novia Comencemos remarcando que desde hace unas semanas se ha estado divulgando que Nodal ya tiene una relación amorosa con la hija de Pepe luego de haber terminado con Belinda, situación que ha tenido a los medios muy pendientes, puesto que incluso Moni aseguró que este año hacen público su amor lo cual ha sido negado rotundamente por Ángela y por su lado su padre ha ignorado tales rumores para enfocarse en lo profesional Según la información de TV Azteca, Cristi y Jaime, los respectivos acusados se encuentran teniendo serios problemas con Universal Music, la anterior casa productora de Nodal, quienes consideran que estos dos están haciendo fraude porque en el pasado supuestamente firmaron contratos que les atribuían la autoría de todas las obras del joven, lo que podría llevarlos a pasar 12 años en prisión, por lo que Aguilar habló al respecto con la prensa, declarando que pensaba que la demanda que estaba interponiendo la disquera era injusta por el supuesto contrato que hicieron, pero también mencionó que por otra parte entendía a la casa productora Es así que Pepe dijo que a él siempre le ha parecido un maltrato hacia los artistas, pero que a pesar de eso ellos como disquera ofrecían infraestructura que difícilmente para alguien como un artista independiente sería difícil de lograr Por nuestra parte creemos que deberían de intentar llegar a un acuerdo, pues si los padres firmaron contratos sin prestarles la debida atención o importancia verdaderamente fueron ellos quienes perjudicaron a su hijo, en cambio si es algo que venía escondido para estafarlos de cierta manera, claro que apoyamos la noción de que pongan una contrademanda contra Universal Music por quererse adueñar injustamente de todo Cuéntanos que crees que suceda, haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!